México supera a Alemania en número de muertos por COVID-19 con 8.597 decesos. Esto y más en el reporte del día de hoy. México superó este miércoles a Alemania en el número de muertes por COVID-19, por lo que se ubica ahora en la octava posición de la lista de países con más fallecidos por coronavirus. La Secretaría de Salud Federal informó este día que son 8.597 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en México. El país con más muertes por la enfermedad es Estados Unidos. Le siguen en ese orden Gran Bretaña, Italia, Francia, España, Brasil, Bélgica y ahora México. Por otra parte, los casos confirmados en el país ascendieron a 78.023, de los cuales 15.592 son casos activos. En Iguala, el día de mañana arrancará operaciones la unidad COVID-19, por lo que estará presente el gobernador Astudillo Flores para realizar un recorrido y dar simbólicamente el arranque de las operaciones. Por su parte, el subsecretario de Salud Municipal, Ortiz Ibarra, dijo que las personas podrán ingresar a esta unidad a través de tres vías. Una es a través de un filtro que hará la unidad, donde se dará un primer diagnóstico para verificar si el paciente puede tratarse en casa o si requiere internarse. La segunda es recordando que la unidad COVID-19 será para descargar a los hospitales COVID-19 de la región, por lo que los hospitales pedirán el apoyo a la unidad para trasladar a pacientes con coronavirus cuando se vean superados en su capacidad hospitalaria. La última será a través del 911, donde se recibirán los reportes, por lo que de cumplir con los signos de coronavirus, una ambulancia transportará al paciente desde su casa hasta la unidad COVID-19. A nivel estatal, Guerrero alcanzó los 1.421 casos positivos de coronavirus y 217 decesos, según la plataforma de la Secretaría de Salud Federal. Iguala llegó a 109 casos confirmados y 45 fallecimientos, mientras que Acapulco elevó la cifra de 856 casos y 77 muertos. Recuerda que puedes consultar el panorama estatal a detalle en nuestra página de Facebook. Por otra parte, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, informó este día que la reapertura de actividades económicas y sociales en el estado de Guerrero se dará de acuerdo al semáforo que dio a conocer la Federación durante la reunión de la Conago, donde la entidad está marcada al momento en semáforo rojo, por lo que la reapertura de actividades no esenciales no se dará el próximo 1 de junio. Además, reiteró que en Guerrero se reactivarán únicamente actividades económicas esenciales, como lo son la minería y la industria de la construcción, para la cual cada una de las empresas requerirá la aprobación de las autoridades federales correspondientes. Además, dio a conocer el gobernador que gracias al apoyo de la Federación, se incrementó el número de camas disponibles para atender a pacientes con COVID-19 en los hospitales con mayor demanda, como el de Acapulco, y se hará lo mismo en Chilpancingo, Eni e Iguala. En este mismo sentido, el funcionario refirió que se logró ampliar de 48 a 77 las camas en el Hospital General de Acapulco, en el quemado, en donde además se instalaron 20 ventiladores, bajando su ocupación a un 55.8%. En el Hospital de Ciudad de Renacimiento, de 18 camas, se aumentó a 30 con 5 ventiladores más. Finalmente, a pesar de las condiciones delicadas en las que se encuentra México por la pandemia del coronavirus y los constantes llamados de las autoridades a quedarse en casa, el presidente de la República anunció esta mañana que él retomará sus giras por el país. Andrés Manuel afirmó que si está cuidándose en la capital, puede cuidarse en cualquier parte del país, aunque no haya reparado en que mucha gente que de por sí no cree en el coronavirus, con el ejemplo del presidente habrá más personas que puedan empezar a romper las medidas preventivas, como la sana distancia y el quédate en casa. En fin, el presidente señaló que su gira comenzará en Cancún el próximo martes, reafirmando que de 7 a 8 de la mañana hará su conferencia mañanera, para que no se la pierda. Hasta aquí el reporte del día de hoy. Que pasen buenas noches, nos vemos nuevamente el día de mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!